Pero es Daniel, es el que más ha traído empate o ventaja en el campeonato Puede dar la victoria, las bases llenas, dos outs, aquí en el final del noveno Primera bola por la cabeza Que momento aquí en el Julio Antonio Mella Sexto juego de la gran final Las Tunas tiene la ventaja que le da la victoria Y obligaría a jugar un séptimo partido a 90 pies Todo el mundo está de pie aquí en el Julio Antonio Mella Vean ustedes los tres corredores Por tercera Jordanis, por segunda Lardoet, por primera Johnson Batea Daniel Castro De lado, el derecho Una bola a la cuenta Le tira, levanta un fly, largo al centerfield, atrás Barroel Sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, se va alejando A esa Olviden la honrón con bases llenas de Daniel Castro Un manicomio el Julio Antonio Mella Se acabó el juego de pelota y el campeonato se va a definir en un séptimo choque